¿Sabías que podrás presentar tus ideas y propuestas al Consejo Constitucional? ¡Así es! A través de nuestras audiencias públicas puedes hacer que se escuche tu voz. Las audiencias son un mecanismo de participación por el cual agrupaciones de la sociedad civil o personas individuales podrán presentar sus puntos de vista sobre el anteproyecto al Consejo Constitucional. Se trata de exposiciones de 10 minutos sobre un tema presente en el anteproyecto de nueva Constitución. Las audiencias serán grabadas y publicadas en los medios de la Secretaría de Participación. ¿Qué necesito para participar? 1. Motivarte para exponer algún tema por tu cuenta o en representación de alguna organización. 2. Preparar una presentación de 10 minutos. 3. Tener clave única para validar tu identidad. 4. Inscribirte entre el 7 y el 14 de junio. 5. Tener disposición para exponer en la fecha asignada. ¿Cuándo se realizarán estas audiencias? Entre el 30 de junio y el 2 de julio se realizarán de manera simultánea en todas las regiones del país, descentralizando el proceso de escucha. ¿Dónde se realizarán las audiencias? En sedes universitarias en todo el territorio nacional. Además, habrá exposiciones en la sede del ex Congreso Nacional en Santiago. ¿Qué pasará con mi exposición una vez que se hayan realizado todas las audiencias? Se entregará un informe al Consejo Constitucional que analizará todas las audiencias, para que los diversos temas y miradas sean considerados en sus decisiones. Además, quedarán disponibles en nuestra plataforma secretariadeparticipacion.cl para que todos y todas las puedan ver. ¡No te quedes fuera! ¡Que se escuche tu voz! Secretaría de Participación Ciudadana 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 Secretaría de Participación Ciudadana